Bueno, quería presentárselos, que estamos muy contentos, y creo que esa lucha ha conseguido que él esté aquí con su papá y que estoy muy contento de que esté aquí conmigo. Bueno, yo creo que Agui ha dicho muchísimas cosas de mí, siempre se expresa con mucho elogio, pero creo que no soy tantas cosas. Me considero meramente un militante, que tuve la fortuna de haber participado en el proceso del movimiento Cimarron en Colombia, le agradezco muchísimo, porque creo que hemos crecido en unos entornos donde siempre al negro se le ha quitado esa oportunidad de encontrarse con sí mismo. Yo vengo de un país como Colombia, donde vivimos en un contexto de una población mestiza, aferrada muchísimo a la cultura europea, a lo que es sentirse ser español, y que los negros hacemos parte de esa sociedad, como normalmente yo lo decía, como parte de un paisaje con el que la sociedad se ha acostumbrado. Y somos los negros para el folclor de la sociedad, y los negros en la casa, el servicio doméstico, los negros para vender chontaduros en la puerta de los edificios, y los negros para todo, pero nada para que los negros constituyan parte de su propia sociedad. Y por primera vez nosotros en el 80, que estábamos muy niños, conocimos un libro que se publicó que se llamó Cimarron, y en ese libro Juan de Dios Mosquera pues desvelaba una de las crisis más profundas de lo que era la población negra en Colombia. y en ese país pues teníamos la oportunidad de que teníamos una editorial que distribuía libros gratuitos para que las personas negras se educaran, y bueno, supieran un poco más de su propia realidad. Pocos negros tuvimos la oportunidad de leer el libro Cimarron y darnos cuenta que a través de ese libro pues se cuestionaba el estado de la situación de marginalidad en la que vivía la población negra, y básicamente pues se hacía una especie de comparación histórica donde precisamente los negros viven en los territorios más ricos del país, pero los negros siguen siendo los más miserables en esos entornos. De hecho la ciudad de Buenaventura, que era el escenario fundamental de ese libro, se había creado el primer puerto de introducción de toda la economía nacional, y por ahí los negros veían pasar todo el desarrollo, la comida, para nutrir el interior del país, pero los negros seguían viviendo en esa ciudad de Buenaventura sin acueductos, sin energía, con una población de cerca de 500 mil habitantes, y en unas crisis que una población con cerca de 500 mil habitantes no tenía sin un hospital, un colegio, Pascual Andagoya, una emisora de radio, y claro, las personas que estábamos inquietos en saber qué significaba ser negro, pues yo me vi reflejado en ese libro de Cimarron, y pues para mí eso me cambió la vida, porque claro, yo vivía en un entorno donde nunca me preguntaba qué es ser negro, y qué te lleva a cuestionar porque uno hasta el tanto se siente igual a los demás, pero ya cuando tiene que asumir esa realidad de negro, pues se da cuenta de que esa realidad que te venden no es tan igual como el que el otro que te la quiera hacer entender, hay unas diferencias muy profundas, y solamente las personas que quieren entender esa diferencia racial, pues tenemos que hacer parte de comprender por qué se han agudizado todos estos procesos. Entonces me vinculé a ese movimiento Cimarron, y gracias a que estuve en ese movimiento Cimarron, bueno, nos nació la inquietud de ir a la universidad, pero claro, era un movimiento que cuestionaba el Estado, porque hasta entonces los negros vivían conforme con su situación, si el negro no reclama al Estado, el Estado asume que el negro vive bien en las condiciones en las que el Estado lo tiene, y es una parte de la aculturación que los españoles nos han llevado a América Latina. Los negros consideramos que el otro nos tiene que dar lo que necesitamos, y si el negro no manifiesta sus necesidades, el otro asume que tú estás bien. Entonces eres el negro, la negrita del servicio doméstico, la negra y los negritos, la ropa de segunda mano para la negra y sus hijos de sus negritos, y si el negro tiene aspiraciones, pues es un negro arribista, un negro elitista, si el negro se queja mucho es cobarde, si el negro no trabaja es perezoso, si el negro no baila salsa es un acomplejado, si el negro no es voceador o jugador de fútbol, pues es un negro con aspiraciones equivocadas, si el negro no es liberal es porque es acomplejado. Entonces toda la sociedad blanca del país ha creado una especie de compendio en el que el negro de común se tiene que ver correspondido, entonces es una sociedad que no reclama ni habla porque no quiere verse homologado con el compendio que la sociedad le ha creado. Si el negro va a misa es para espantar a la virgen, entonces el negro no va a la iglesia. Si la negra se viste muy elegante es porque quiere llamar la atención, entonces la negra no se viste como quisiera vestir porque no quiere llamar la atención. Si la negra grita o el negro reclama es porque quiere llamar la atención, entonces bueno, en fin, una serie de situaciones en que el negro vive enclaustrado dentro de su propia realidad porque la sociedad le impone ser ese tipo de negro que la sociedad necesita. Entonces por eso no hay una revolución negra a través de la cual los negros pidan liberarse. Entonces todos los negros queremos ser futbolistas, queremos ser boceador, emboladores y bueno, en fin. No quiero decir con esto que en Colombia no hayan negros destacados, como lo decía Agüín, pero estos negros que se destacan en los entornos sociales de los que venimos buscan inmediatamente asimilarse a la sociedad que les oprime. Entonces si hay un jugador de fútbol famoso se va a vivir al barrio de los ricos blancos para tratar de ser como ese blanco que le ha segregado y el sentirse igual o aceptado por ese blanco que siempre le ha marginado. Entonces nosotros en el movimiento Cimarron empezamos a cuestionar, pero obviamente ser Cimarron no es cuestionar a la sociedad que nos ha oprimido, sino cuestionarnos a nosotros mismos como los negros. Porque muchísimas de las cosas que pasan en los entornos sociales de una cultura hispanoamericana, de un criollismo, suceden porque los propios negros lo hemos permitido. Y quizás somos una sociedad muy conforme con lo que el otro nos ha querido dar, bien porque nos hemos acostumbrado a ello o porque eso nos genera demasiado estrés, tratar de establecer otros modelos. Entonces en el movimiento Cimarron se empezó a cuestionar esa forma de gobernar el Estado y yo voy a hacer de una forma muy breve este paso por el movimiento Cimarron, porque claro, no podíamos hacer responsables a los blancos de las desgracias del presente de los negros, al tanto los negros no se correspondieran a hacer cambiar a los blancos esa forma de gobernar sobre los negros. Pero eso se requiere reconvertir la historia porque la mayor crisis identitaria pues tiene que ver con la desconfiguración del hombre negro a lo largo de 500 años de explotación, de sufrimiento, de imposición de la esclavitud. Entonces el resultado del negro del siglo XX pues quizás es lo que biológicamente está en nuestra genética, somos unos negros pasivos, demasiado permisivos, que no vamos más allá pero cansados del proceso de la opresión. Y lo que menos nos interesa es asumir nuestra propia historia, porque asumir nuestra propia historia es como volver a desdibujar una vergüenza, tener que ocultar lo que realmente hemos sido para demostrarle a la sociedad del siglo XX que ya hemos olvidado ese daño que nos han hecho, porque inclusive a los negros se les enseña a perdonar. Cuando deberían ser los otros los que nos pidieran disculpas, somos los negros los que les tenemos que perdonar a ellos por sus errores. Entonces si al negro los segrega, le perdono al otro de que me haga tanto daño. Eso es parte de la evangelización de Jesucristo, poner la mejilla, de que si somos negros o pobres Cristo nos quiere más. Por eso había una canción muy famosa en Colombia que decía que era más fácil que pasar a un pobre por el ojo de una aguja que un rico llegara al cielo. Entonces todos los negros nos vemos hijos de Dios por negros y pobres. Entonces esa es la cultura que se ha ido reproduciendo en la identidad negra y desde el movimiento Cimarron se empezó a ver que el mayor problema estaba en el proceso identitario de la población negra, que estaba agudizada por tener que aceptar una asimilación que hacía parte de la estructura de gobernanza del Estado, donde el negro se sentía cómplice o copartícipe en esas estructuras. Entonces el negro vota para que le gobierne. Pocas veces el negro hace parte de elegir quién quiere que le gobierne. Entonces por eso se ve que en Brasil, Colombia, los negros no van a elegir nunca un negro porque no creen en el negro. Y para creer en un negro pues el negro tiene que llegar con el mismo nivel de poder del blanco. Porque quizás el negro no vota por lo que piensa el blanco sino por el carro y las prestancias que tiene el blanco. Entonces ese tiene poder suficiente para cambiar la realidad social del negro. No ven en la persona lo que hay dentro sino lo que hay fuera para definir su capacidad de gobernanza. En ese movimiento Cimarron se hicieron grandísimas cosas. Por primera vez en Colombia se cambió la constitución nacional y por primera vez Colombia es un país modélico a pesar de que es un país muy violento. Pero tuvimos la fortuna de que había políticos que entendían la cuestión racial porque inclusive Colombia es un país con una gran población europea de Kosovo, de rumanos, de búlgaros que emigraron ahí en los años 40, 60 y bueno ellos tienen ahora el poder. Y era triste que cuando los negros empezaron a través del movimiento a exigir esas políticas de participación de la población negra que llegó en su estado de esclavitud y que ha desarrollado los países, los propios comunistas preguntaban en qué papel han jugado los negros. Entonces era muy triste entender que los políticos comunistas y socialistas preguntaran qué papel han jugado los negros cuando han sido los negros los que han creado el desarrollo económico de las naciones desde esa explotación de la mano de trabajo. Y claro fue a través de un proceso hermanado con los pueblos indígenas que gozan de la simpatía europea y que los europeos han impuesto en los países de América Latina de que los indígenas tengan un poder y representatividad política y hermanar a los pueblos indígenas con los negros fue por lo que se consiguió que los negros llegaran al Congreso de Colombia para que los negros pudieran hablar allí de la cuestión racial y de las agudas diferencias que en el marco político se daban en el estado respecto a la gobernanza social. ¿Quiénes son los negros en Colombia? Pues una figura del paisaje, alguien más dentro de la comunidad pero sin ningún role play dentro de la propia economía del estado. Pero eso se replica en todos los estados. Y quizás la irresponsabilidad mayor se daba en el propio negro a no querer jugar ese papel de liderazgo para reconvertir su propia posición de liderazgo frente al estado. Los indígenas, a ver, muy gracia que cuentan con esa simpatía europea, prestaron ese escaño para que los negros pudieran manifestarse en el estado y algo que ha ilustrado el compañero Agui que podríamos denominarlo un poco folclórico o triste era ver la intelectualidad negra porque en Colombia sí hay negros intelectuales, gente de la élite con mucho dinero, pero luego cuando se acudía a esos negros de la élite normalmente el negro asume y dice, bueno, yo no tengo problema, soy famoso, tengo dinero, el problema es del otro, no es mío. Entonces teníamos que ver en ellos la negación del negro, que el negro mientras no sufra se siente igual que el blanco. Entonces el racismo no es una cuestión tan de la diferencia racial sino más bien de la posición económica. Y a veces se ve más racismo en los propios negros que en la propia sociedad blanca. Entonces hay un detonante que tenemos que entender que el racismo tiene también sus cómplices en los propios ciudadanos negros, no mayormente en la gente blanca, pero los negros de élite e intelectuales también son cómplices de un sistema. Porque si yo tengo los medios, tanto económicos como intelectuales, ¿por qué no cuestiono el sistema que agrede a mis hermanos que están por debajo de esa estructura social? Entonces el negro que tenga un BMW pasa de todo el rollo y la problemática de los demás negros. Por eso se ve aquí en la inmigración, que quienes estamos cuestionando el sistema de represión contra la inmigración africana no son los jugadores de fútbol ni los famosos negros. Son quizás los negros que tienen los menos instrumentos para luchar contra el Estado y para pedir derechos contra esa sociedad que no tiene esos mismos beneficios. Y eso es más o menos para ilustrar cuál es la fundamentación de la guerra, digo por decir así, de lo complicado que resulta explicar sociológicamente y políticamente la temática de la población negra. Y quizás lo podemos atribuir a la propia historia de opresión social contra los negros. Los negros tenemos un cacao enorme, enorme, enorme en nuestra propia cabeza y ese cacao no tiene que ver con la propia historia del pueblo negro sino con la historia que los otros nos han contado de quiénes somos los negros. Los negros quizás tenemos que asumir la responsabilidad de volver a escribir nuestra propia historia y a través de escribir esa propia historia el negro darse cuenta cuál ha sido su legado histórico porque los negros en 500, 600 años de la última era cristiana los negros no tienen una historia propia. De hecho en América Latina y el Caribe todos nuestros héroes son criollos. Los libertadores, los ángeles, la Virgen María, Jesucristo y tenemos una educación basada en ver al otro como el referente que tenemos que seguir. Por eso todos los países de América, sus libertadores son blancos aunque los que hayan hecho la guerra sean los negros y los indígenas. Entonces en Colombia se creó esa ley que le permitía a los negros tener por primera vez esa representación política y a través del voto de la circunscripción especial que tengamos representación en el Congreso. Pero obviamente esa representación en el Congreso busca una visibilidad de los negros y tenemos negros políticos pero basados en la negación de la problemática social de su propio país. Entonces nos pasamos toda la vida recreando movimientos sociales que insten a los cambios de política social, de derechos humanos, de políticas públicas para la visibilidad pero una vez empoderamos a los referentes propios de nuestra colectividad ellos se ponen milimétricamente más cerca de los estadios del propio poder que de los intereses de la sociedad a la que dicen representar. Entonces puedo tener un negro aquí en el Congreso como decía Agui, tenemos al subdirector de políticas de igualdad en el ministerio pero una vez uno aborda a este subdirector él va a decir es que yo estoy aquí para hablar de la igualdad de todos los españoles yo no estoy aquí por ser negro entonces cuando una persona que se constituye referente ministerial pierde esa dimensión hemos devuelto el proceso social 100 años atrás porque pocos negros asumen el role play de ser los referentes sociales de su comunidad y ser capaces de catalogarse como lo que son o decir estoy aquí porque soy negro y estoy para desde esta posición defender a mi pueblo. Entonces hemos conseguido poner a muchos negros en las Naciones Unidas pero son negros que llegan para descontextualizar lo que han sido los logros o la lucha reivindicativa de los movimientos sociales entonces continuamente tenemos que estar en estos procesos reinventando juventudes, proclamando derechos ojalá hubiésemos llegado a España y ellos no tuvieran que asumir esa responsabilidad como el haber llegado aquí que yo no soy nada pero quizás me toca aquí encontrarme con muchos españoles que cuando me escuchan por teléfono que digo soy Luis Alberto Alarcón ah vale nos vemos a las tres pero cuando llego yo me dicen ¿eres tú? ¿sí? no sé si me entienden la analogía ¿no? entonces asocian mi nombre y mi origen con una persona blanca pero no con un negro entonces yo tengo que estarles contando un poco la historia y en esa función ¿qué nos supone a los negros? el haber nacido dentro de un movimiento a mí me ha hecho toda mi vida parte de ese movimiento pero tengo un enriquecimiento identitario me considero una persona negra, innegable tengo un proceso social no es algo de lo que yo tenga que avergonzarme hay una historia que tenemos que recrear que poner en el presente y creo que los negros tenemos el mejor argumento y es el argumento de la esclavitud los judíos hablan de su genocidio pero los negros no quieren hablar de la esclavitud ¿sí? yo me encuentro con muchos africanos que cuando a veces me dicen ¿en Colombia hay negro? yo les digo ¿conocen a Gore? entonces sí ¿por qué no lo preguntan? le digo claro es que si tú me preguntas que en Colombia hay negro yo te pregunto si conoces a Gore porque como africano deberías de darte cuenta ¿no? que ha pasado luego la gente ubica la esclavitud en función de los Estados Unidos pero pocos africanos saben que a los negros se les diseminó por los cinco continentes que hay negros en China en Filipinas en Malasia en América y que no hubo un lugar en América donde no llegara la estirpe negra pero luego a quienes nos supone explicar toda esa realidad a muy pocas personas si ojalá hubiésemos en España dos millones de personas de ascendencia africana enseñándole a los españoles la historia negra la historia de la esclavitud el apartheid y el colonialismo pues ganaríamos dos millones de españoles amigos de la causa negra pero lo que tenemos es un movimiento con 50 personas fundamentando la defensa de un millón y pico de negros negándose ser negros entonces se supone la dificultad mayor para entender este tipo de procesos entonces yo desde el movimiento Cimarron que también he tenido mis dificultades allí era no ver el problema de la población negra para culpar en el blanco del siglo XX-XI los delitos del pasado pero si nos hacemos cómplices del sistema cuando los negros le permitimos que el otro abuse de ti y una de esas es por ejemplo ¿por qué a los negros se les llama por el color de su piel? yo no sé por qué a los negros nos encanta que el blanco nos llame negritos cuando pocas veces nosotros llamamos al blanco blanquito ¿sí? siempre llamamos al otro por su nombre pero al negro le encanta que el otro le minimice le peyorice y le utilice pero esas cosas las permitimos nosotros ¿sí? y el otro cree que nos atribuye cariño cuando nos da un golpe en la espalda y nos dice mi negrito es la más cruel de las falsedades y los negros permitimos ese abuso y uso de las personas todos tenemos un nombre pero los negros no enseñamos a que nos llamen por nuestro nombre los negros tenemos un tipo de pelo pero el negro no educa al blanco que nuestro pelo como el de él es diferente pero es un cabello mi cabello es malo es apretado pero pocas veces educo al otro que como el tuyo es liso pues el mío es rizado y cuál es el problema ¿no? entonces hay una funcionalidad pedagógica que quizás hago y yo le tengo que agradecer porque lo veo a veces luchando al compañero luego luchando con las uñas es una lucha que quizás se está haciendo en un escenario ajeno y que goza de la poca simpatía de los propios benefactores por ejemplo yo hago y que es mi amigo yo no lo puedo catalogar como una persona perfecta pero considero que necesita de la simpatía de su comunidad porque nosotros nos volvemos parte de un movimiento social precario los negros somos precarios tenemos un movimiento social carente de todas las posibilidades es absurdo que la gente piense que el asociacionismo negro tiene que estar acompañado de las subvenciones públicas ninguna institución política le va a dar a los negros los medios suficientes para que los negros se empoderen y más aún cuando se asume la defensa de la población negra los propios negros se vuelven en los principales adversarios y para mi eso es una contradicción enorme otra de las cosas desde la autocrítica es que los negros pensamos que quienes hablamos aquí tenemos que hablar de tal manera que simpaticemos con la totalidad de la población y eso es absurdo tenemos un sentir una identidad unos derechos queremos visibilizarnos al presente pero si no ganamos simpatía como negros es absurdo construir líderes referentes negros para que los pongamos a ellos de cara a la guillotina entonces nuestra gente benefactora normalmente cuando se constituyen los movimientos ellos se constituyen en jueces entonces los de aquí se esmeran por quedar bien con los jueces y los jueces no han puesto nada para que esta gente sea funcional con las reivindicaciones sociales entonces es como si yo recreara unos escenarios para traer jueces a descatalogarme y yo creo que tenemos que ganar simpatía al proceso social de los negros donde quiera que haya población negra Agüilo decía aquí sufre la misma estructura de opresión social y esas estructuras de opresión social se sostienen porque los negros somos los principales negacionistas de nuestra propia identidad racial parece que nos avergonzara reconocernos como lo que somos y parece que atribuirnos que eso tiene que ver con la pedagogía ser negros tuviera esa carga negativa a una persona le cuesta la lengua le pesa decir soy negro porque el otro nos ha enseñado que si te casas te casas de blanco si vas de negro vas a un luto ¿si? pero luego dicen que vestir de negro es el más elegante ¿no? entonces gracias al movimiento indígena en Colombia los negros consiguieron una ley esa ley es un inequívoco porque los negros tienen una de las leyes más avanzadas de este siglo porque por ejemplo se dictó de que los negros tienen la titularidad ancestral sobre los territorios de Colombia allí donde los negros hayan estado durante la esclavitud porque los negros huyeron de la trata del esclavo y se metieron a zonas que eran de imposible acceso para los colonialistas entonces los negros formaron allí sus estados sus barrios y todo pero luego en esa constitución de los años 90 le atribuyeron a los negros ser herederos ancestrales de esos territorios y eso quedó legitimado en la nueva constitución entonces se imaginan que los negros al ser herederos ancestrales de esas tierras es que se han dado de generación en generación y que son los legítimos dueños de esas tierras entonces el estado se ha dado cuenta de que esos territorios les hablo de mi país porque es el que he vivido y podría hablar de cualquier otro país de América pero yo quiero hablar de Colombia se han dado cuenta de que son esos territorios los que ellos necesitan ahora para desarrollar la nación pero esos territorios están en manos de los negros y que el mismo estado se los ha dado y se ha creado la peor de las guerras y Colombia es el segundo estado después de Sudán con una crisis de guerra interna con el mayor número de población desplazada y yo nunca escucho a ningún africano el otro día y con el respecto que la gente se merece me molestó mucho que la gente estuviera hablando de la crisis de los saharauis y de los palestinos y yo decía bueno pero estos negros como pueden hablar del problema de los palestinos y los saharauis pero desconocen que en Colombia y en Brasil todos los días muere mayor cantidad de gente que la que está muriendo en esos países y bueno me fui un poco molesto pero dije bueno los negros siempre simpatizamos con las causas de los otros pero menos con las nuestras y ojalá que los negros nos diéramos cuenta que cantidad de gente se mata a día a día en Colombia población negra no tienen la oportunidad de ir a la universidad como yo ni de vivir en un barrio de clase social alta pero si la gente fuera al distrito de Agua Blanca son jóvenes que amanecen muertos bueno hay opresión contra la población negra pero cuando llegan nuestros negros de Colombia aquí llegan a encandelillarse tenemos un sistema de electricidad más avanzado que el de España yo no sé por qué la gente se encandelilla cuando ve a Sibeles y entonces se dedican a pasear pero menos a enunciar la problemática social de la población negra en ese país llamado Colombia en Brasil en Uruguay en Paraguay y luego los negros dicen pero hay negros en Argentina en Chile bueno hay una serie de inocencia en la población negra que creo que tenemos que superarla los negros no podemos seguir actuando con esas actitudes de desconocimiento y que estemos hablando de comunismo de liberales de conservadores de Rubés Pierre de Chespier y seamos incapaces de darnos cuenta cuál es la dimensión de la causa de la población negra y más aún siendo simpatizantes de causas que al igual que son humanas pero que nos distancian de los intereses del pueblo negro yo en este aparte de mi paso por Cimarron le agradecería muchísimo a las personas que están mi amiga de toda la vida de Camerún perdona mi hermana que hablo de ti de Pili que está allá y todas las personas que nos han visto les agradecería muchísimo que consiguieramos alcanzar para el movimiento negro una simpatía esa simpatía tiene que ver con mejorar el conocimiento de la afrodescendencia ser capaces de reivindicar la identidad negra ser capaces de apartarnos de las historias que de los negros se han contado y contar las propias historias de los negros como por ejemplo sentirnos fieles herederos de la cultura egipcia que ahora se le atribuyen a los árabes y si los europeos no hubiesen dividido África y la península arábica pues esa península seguiría siendo el continente africano que las matemáticas y todas las cosas por las que los negros deberíamos de sentirnos orgullosos y dignos de ser aceptados en este siglo en España vivimos una de las peores políticas de agresión a la identidad negra pero hay que valorar el entorno Agui lo decía de normal pues los negros queremos ser normales y atribuirnos pasar de incógnita pero ningún negro es capaz de pasar incógnita en ningún espacio ¿dónde va un negro? donde no dicen allí va un negro por eso nos piden los papeles en el metro que los policianos ven y se asustan y los papeles entonces esa inocencia con la que actuamos los negros y creo que en el marco del congreso panafricanista cumpliendo sus veintitantos años conseguir avanzar en la simpatía pero mejorar el conocimiento de todo este proceso nos llevaría a entender que los negros tenemos que trascender porque por ejemplo en espacios como España y en Europa que se agreda la identidad negra resulta grotesco para este siglo porque es que Europa comercializaba con los negros entonces no es permitido que a un europeo nos hable ahora que no han visto jamás a un negro cuando se han servido de los negros para sus guerras para ir a Oriente Medio cuando han explotado a los negros en América para empoderar a Europa y que los negros en Europa seamos la clase social más oprimida y por qué se ve oprimida tan sencillo yo voy a un supermercado y cuando veo a una negra trabajando inclusive de cajera pero eso no lo reivindican los negros porque los negros pasamos de todo entonces nos han impuesto una estética racial a través de la cual se nos impone la asimilación y es más fácil sentirnos blancos sin que consigamos conseguirlo porque yo no puedo entender cómo un negro pretende dejar de ser negro para asimilarse con algo que va a ser imposible alcanzar al menos que se eche un poco de cloro o de amoníaco para perder un poco del color de la piel no 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 no